Bien amigos, continuando con el programa, nos visita Daniel Querup, gerente general de IBT Group en el Perú. IBT es un grupo empresarial especializado en el desarrollo, construcción e incluso ejecución de iniciativas de infraestructura muy importantes, desde hidroeléctricas hasta hospitales, a través de convenios de asociaciones público-privadas. Vamos a entender un poco cómo estamos en esto, qué perspectivas hay y qué dificultades también se encuentran para desarrollar este tipo de iniciativas. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros, muy buenas noches. Buenas noches, Mario, muchas gracias a vosotros. Antes de entrar de lleno en lo que hace IBT en el Perú, coméntanos un poco sobre el grupo a nivel internacional, de dónde viene, quién es los principales inversionistas. El grupo IBT tiene 40 años de historia, ya en los cuatro continentes, África, Asia, América y Europa. En Perú, más específicamente, lleva 8 años. Y trabaja en distintos proyectos, como has comentado antes, principalmente proyectos de infraestructura, llave en mano, para la administración pública. Se especializó en las áreas de salud, educación, agua y saneamiento y energía, pero ha tocado también otras áreas diferentes. Ok. Y dentro de estas áreas, ¿cuál es la que mayoritariamente, digamos, más experiencia pueden o han tenido? Quizás el área mayoritaria es el de salud, en el que hemos construido ya a nivel mundial más de 3.000 camas de hospital, en distintos países, con distintas organizaciones. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos dos proyectos de dos complejos hospitalarios que ya están diseñados, construidos, equipados y puestos en operación. Y desde hace cuatro años están operando para esa salud en el formato de asociación público-privado para 500.000 personas. Claro. Uno es en Callao, otro es en Villa María del Triunfo, el Alberto Barton y el Guillermo Kelin de la Fuente. Ahora, es difícil encontrar una iniciativa que construya la infraestructura y opere la infraestructura posteriormente, ¿no? Claro, una carretera probablemente es más sencillo, pero un hospital es más complejo. ¿Cómo es que logran reunir estas capacidades? Pues sí, requiere de distintos profesionales, sin duda, profesionales con... Pero son negocios completamente diferentes. Son muy diferentes, pero justamente eso es lo que consigue englobar IBT Group. Es un holding de distintas empresas con distintos rubros en los cuales cierra el círculo. Al principio comenzó solamente construyendo, luego construyendo y equipando, y luego ya operando. Es decir, intenta dar una solución global a los problemas de los distintos sectores públicos de cualquier país. Claro, y es una iniciativa, digamos, muy fuerte con respecto a la competencia, porque es una barrera de entrada para muchos el tener ambas cosas, ¿no? Claro, efectivamente, hay que tener mucha experiencia, hay que tener profesionales de primer nivel, y no cualquier empresa es capaz de trabajarlo. Estamos hablando que a día de hoy, en estos dos complejos hospitalarios, tenemos 3.500 profesionales trabajando. Se hace tanto la atención asistencial como la parte no asistencial. Claro. Ahora, las asociaciones, perdón, público-privadas, por su concepción, son muy potentes en cuanto al alcance y lo que se puede lograr. Sin embargo, en cuanto a la ejecución, son terriblemente engorrosas por diferentes factores. Pero, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que falta cambiar para que esto fluya como una carretera sin tanta traba y sin tanto tráfico? Bueno, lo primero que hay que entender es que una asociación público-privada, como su nombre bien indica, es una sociedad. Hay dos socios. No estamos hablando ya de proveedor-cliente, como es normalmente la relación con el Estado. Se está remando juntos en un norte común. Tenemos que remar juntos, tenemos que trabajar juntos para un fin común. Lo que es bueno en este caso para la salud, es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros, es bueno para la salud. Que finalmente es el usuario de los hospitales. Estamos hablando de que estamos atendiendo la salud primaria, secundaria y de atención domiciliaria de 500.000 personas. Lo que es muy importante es que haya mucha agilidad en las conversaciones, en las reuniones, en las tomas de decisiones, para que realmente esto prospere. Nosotros no queremos quedarnos únicamente en el contrato. Nosotros hemos ido mucho más allá. Hemos innovado más. Hemos hecho unas inversiones mucho más allá de las obligaciones contractuales. Y eso es lo que hace que a día de hoy, en menos de cuatro años, podamos decir que tenemos la mayor satisfacción de los pacientes de cualquier hospital público de Perú. Claro. Sin embargo, si bien dices tú, hay una sociedad entre lo que es público y lo que es privado, los drivers, los intereses son diferentes. porque evidentemente salud no busca ganar dinero y BT, desde luego que sí. Entonces, ahí, digamos, la dificultad no va por eso, aunque hay que precisar que en muchas de estas asociaciones hay intereses opuestos en algunos puntos. Lo mío iba por el lado de sacar adelante los pasos previos para que nazca una iniciativa de la asociación público-privada. ¿Qué cambiarías tú? Lo que han dicho es, puede ser cierto de alguna manera, en el sentido que efectivamente pues pueda haber intereses contrapuestos de alguna manera, pero realmente lo que la empresa quiere en una APP es ser eficiente para poder ganar dinero. Es decir, no somos una ONG, es cierto, somos una empresa, pero el dinero se gana siendo realmente eficiente y cubriendo esas deficiencias que a veces tienen los sectores públicos. Lo que hay que cambiar es sobre todo la agilidad. La agilidad, es decir, saber cuáles son las necesidades de proyectos, tanto empresariales como sociales, que requiere el país y realmente poder avanzar lo más rápido posible. Hay muchas iniciativas privadas cofinanciadas que se han lanzado en los últimos años y hasta la fecha no se ha firmado ningún contrato. Muchas se cayeron por el camino, otras siguen adelante, son proyectos grandes, importantes, necesarios para el país y es prioritario que realmente se puedan llegar a firmar los contratos para poder demostrar que son buenos. Claro, desde luego, desde luego. En estos siete u ocho años que estás... Y BT Group ya lleva ocho años en el país, yo llegué hace siete años y medio. Tienes estos dos hospitales y además, ¿qué otras obras importantes? Tenemos también los proyectos de seis minicentrales hidroeléctricas en la zona Sierra de Ancas, en la zona de Pampas. ¿Construcción y operación también? También, esos son proyectos propios que esperamos en los próximos meses poder iniciar la construcción y de ahí tenemos un contrato PPA con el Ministerio de Energía y Minas para darles la energía y conectarnos al SEIN. Luego tenemos otros proyectos también que ya hemos acabado, tenemos un coliseo muy innovador en Barranca que entregamos hace aproximadamente año y medio y que esperamos se pueda utilizar para los Juegos Panamericanos del próximo año. Hemos hecho ya varios colegios, algunos para el Estado y otros para empresas privadas, hemos hecho una presa en Paruro, hemos hecho un camino vecinal en Arequipa, hemos hecho unas obras primeras para la refinería de Talara, distintas obras y justamente hace una semana y media aproximadamente ganamos una licitación pública para construir el nuevo hospital de Pacasmayo en la región de la Libertad y estamos muy ilusionados. Qué bien, qué bien. O sea que hay chamba para rato del Perú. Bueno, los contratos que tenemos ahora son a largo plazo, los hospitales son contratos que nos quedan 26 años, 20 años para centrales hidroeléctricas y ojalá, porque nuestra idea en Perú es haber venido para quedarnos permanentemente. Desde luego, y apostamos. Es un país muy muy importante para nosotros. Y además, falta tanto por hacer. Bueno, nosotros encantados de ayudar a avanzar al Perú. ¿Estas experiencias también las tienen en España a pesar de que la empresa nace en Estados Unidos? Bueno, la empresa realmente trabaja poco en España y trabaja más en otros países, sobre todo en África, Asia y América Latina es donde más se trabaja. Tenemos muchas experiencias en los distintos rubros desde hace 40 años. Muy bien, muy bien. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y te felicito por la consolidación que han tenido en el Perú y esperemos que salgan adelante todos estos proyectos que tanto bien le hacen al Estado y a la sociedad. Pues muchísimas gracias a vosotros y nosotros a la orden aquí para poder avanzar con el Perú. Muchas gracias. Gracias. Fue el señor Daniel Querup quien estuvo con nosotros, gerente general de IBT Group para el Perú. Regresamos con más tras la pausa del mundo empresarial.